Antes de tener mascotas había un montón de cosas que decía que nunca iba a hacer, como por ejemplo dejarlos montar encima de la cama o los muebles. Hay que aceptarlo, nuestras mascotas son los reyes del hogar. Y uno hace de todo para que la casa no quede oliendo como ellos. Pero encontré la forma perfecta de eliminar ese olor. Les presento adiós olores de petis. Necesitan rociar un poquito en el ambiente. Ustedes lo pueden usar en cualquier lugar o en los espacios que más frecuente su mascota. De hecho funciona eliminando las bacterias que hay en el aire. Y deja un aroma delicioso. Eso sí, por nada del mundo lo rociben sobre ellos porque este producto no está hecho para eso. Así de simple, sus mascotas pueden seguir siendo los reyes del hogar. Pero ahora no se tienen que preocupar de que alguien llegue a la casa y se quejee el olor. Cierto, Lolita.